Múltiples obras de infraestructura que le aportan al desarrollo urbanístico del municipio fueron entregadas por parte del gobierno social e incluyente. Habitantes del sector rural y urbano mostraron su satisfacción por estos proyectos. Como una maratónica jornada, así se le puede considerar a las diferentes inauguraciones de las obras de infraestructura entregadas en su mayoría al sector rural del municipio de Cibaté. Resaltar el trabajo de la Secretaría de Infraestructura al frente del ingeniero Nelson Cajamarca y de todo el equipo de la Secretaría, de todos los secretarios de despacho y también quiero resaltar el trabajo de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal que han sido pieza fundamental y enlace con la Administración Municipal para que se hagan las obras que se requieren en el sector. El día empezó en el sector El Jazmín, donde mediante un breve acto protocolario se entregó un adoquín tipo colonial con muros de contención y encintado. Una obra que costó alrededor de 14 millones de pesos y que fue construida a petición de las familias que en época de invierno se veían afectadas, ya que el ingreso a sus hogares era difícil y tenían que soportar que el agua o el barro entrara a sus casas. Un adoquinamiento es una obra que adolecía a la comunidad de este sector ya que el acceso a estas viviendas era muy difícil, era estrecho, se presentaban demasiados accidentes e inundaciones. Nos dimos a la tarea de construir una adoquinada de 40 metros lineales por 4 metros de ancho, una adoquín colonial con unos muros de contención y un encintado para proteger la estructura de estas viviendas. El mensaje para la Alcaldía Municipal, para el doctor José Uriel González, en nombre de la comunidad del sector del jazmín, agradecerle especialmente por estas obras tan importantísimas. Hace algunos meses estuvimos entregando acá una obra también de encintamiento hacia la parte alta y hoy se entrega este trabajo de adoquinamiento en el cual también va a beneficiar a mucha comunidad del jazmín. Un encintado que permite una mejor movilización de las personas y de tránsito liviano fue la segunda obra entregada en el día, esta vez en el sector de Piedelal, la cual tiene una longitud de 100 metros por 1,80 de ancho. Vale la pena recordarle a los habitantes de este sector que pueden transitar vehículos de hasta 2 toneladas. Si se excede este peso, la estructura se deteriorará. Hoy estamos haciendo entrega de unas cintas aproximadamente de 100 metros de longitud aquí en el sector de Piedelalto, parte alta. Estas cintas se construyeron, de acuerdo con lo que usted dice, una solicitud de la comunidad porque esta vía se encontraba muy deteriorada, se encontraba socavada por el intenso invierno que se está viviendo. Entonces nos dimos a la tarea de diseñar estas cintas, son unas placas de huellas que se construyeron con la normatividad tipo invías. La verdad que muy satisfecho, puesto que ya en días anteriores habíamos solicitado a la administración la mejora de todo nuestro plan vía del sector, pero como nos podemos dar cuenta, pues fue una gran sorpresa porque no solo fue el mejoramiento en cuanto a reservada, sino que nos dieron una obra en concreto en muchísimas mejores condiciones para todos los habitantes del sector de la parte alta. Entonces de verdad que muy satisfecho, agradecido con el alcalde, con el secretario de infraestructura, con todos los que tuvieron que ver para esta obra. Con un simbólico corte de cinta, en el barrio San Jorge fueron entregadas varias obras, entre ellas un sendero peatonal con muros de contención en zonas de riesgo de rumbe y un adoquín tipo colonial. Hoy estamos haciendo entrega de todas las obras que la Secretaría de Infraestructura ha realizado en el barrio San Jorge durante estos tres años. Esas obras como lo son el mantenimiento del salón comunal, el mantenimiento del polideportivo, obras en la malla vial como lo son reductores de velocidad en zonas escolares y en zonas de alto riesgo. También estamos entregando la adecuación de andenes y de senderos peatonales sobre la carrera sexta. Dentro de estas obras se destacan el sendero peatonal que vemos aquí a la espalda, un sendero que incluye muros de contención y una adoquinada en adoquín colonial. Estas obras se realizaron durante el transcurso de los tres años con un valor aproximado de los 150 millones de pesos. Le quedo muy agradecido al señor alcalde, a los secretarios, a los señores concejales y a la comunidad que nos ha apoyado. Les agradezco mucho por todo lo que han hecho por este barrio. El gobierno social incluyente anunció que próximamente se iniciará la pavimentación restante de la carrera sexta. Es una obra que ya está contratada, es una obra que dentro de estos 15 días se dará inicio. La idea es pavimentar aproximadamente 120 metros lineales a llegar hacia las casas que se encuentran en la parte norte del barrio. La cuarta inauguración fue en el sector de La Onda, donde inicialmente se buscó solucionar el tema de saneamiento básico con el servicio de alcantarillado y luego la construcción de una adoquín tipo colonial. Bueno, aquí en el sector de La Onda estamos entregando una adoquinada de 55 metros. Nosotros en la parte norte del sector de La Onda, aquí existían aproximadamente unas seis viviendas que no tenían un acceso fácil, obviamente, a sus hogares. Entonces, la Secretaría de Infraestructura realizó las obras de adoquinamiento para este sector, una inversión aproximadamente de 13 millones de pesos, donde se realizaron los sardineles y el tipo de pavimentación en adoquinada tipo colonial. Aquí inauguraron lo que fue el adoquinamiento en la parte de abajo del sector La Onda y también un proyecto de alcantarillado por la parte de abajo del mismo adoquinamiento que teníamos un problema porque no se podía llevar a cabo lo que era el alcantarillado continuo por problemas de dueños de los terrenos que no nos cedían dirigir el alcantarillado hasta la parte baja. Se pudo conseguir por intermedio de la alcaldía municipal y se pudo llevar ese proyecto. La jornada finalizó con la entrega de un adoquin tipo colonial en la parte alta del barrio La Paz, realizada por la Secretaría de Infraestructura con recursos destinados por el departamento. Estamos haciendo entrega a la comunidad del sector de La Paz, parte alta de la adoquinada, de 171 metros lineales por 5.5 metros de ancho con un espesor de adoquin de 8 centímetros para un tráfico liviano. Esta obra se terminó a finales del 2010, es una obra que fue financiada por el convenio del departamento por 100 millones de pesos. Estamos agradecidísima a la comunidad con la administración municipal con haber construido esta obra que es de gran beneficio para esta comunidad que como usted se da cuenta es de nivel 1 del CISBEN. Esta comunidad lleva muchísimos años esperando la construcción de esta obra y gracias a la administración municipal que se hiciera esta magnífica obra para la comunidad más necesitada yo creo del barrio La Paz. En estas obras es importante impedir el paso de tráfico pesado y evitar mezclar cemento o cualquier otro material en las superficies. Por eso la administración hace un llamado para que las personas aprovechen y hagan buen uso de todas estas construcciones. Recomendarle a la comunidad que cuide las obras, que haga buen uso de ellas, que las aproveche, que es para el beneficio de todas sus familias y de toda la comunidad, para mejorar las condiciones y la calidad de vida porque con buenas obras seguro que hay mejores condiciones y mejor calidad de vida. Eso lo hemos dicho a los señores presidentes de la Junta de Acción Comunal, a la misma comunidad. Es mi recomendación que cuando entreguemos obras las cuidemos y las disfrutemos porque es un gran esfuerzo que hace la administración municipal y es con recursos de la misma comunidad porque son los que pagan los impuestos para que se hagan estas obras. Estamos entregando obras en beneficio de la infraestructura del municipio de Cigal. ¡Gracias!